¡Casso y gobierno! Nosotros queremos construir el socialismo. Nos hemos declarado partidarios de los que luchan por la paz. Es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Bienvenidos a Escuela de Cuadros, un programa de formación y de debate en el que estudiamos textos de la teoría marxista y también estudiamos la historia de las revoluciones. El día de hoy, en nuestra jornada número 210, vamos a estar estudiando precisamente la revolución de octubre y lo que la precedió a partir de un texto clásico de John Reed que se llama Los 10 días que estremecieron el mundo. Un texto fundamental para entender esa revolución en la que se están cumpliendo 100 años. También merece la pena decir que nos va a guiar en esta discusión el profesor Eduardo Rote y que él justo recientemente regresó de Rusia entonces también tendrá elementos de esa visita que nos pueda compartir. Nos acompaña además el compañero Manuel Asuaje, el compañero Chris Gilbert y mi persona Cira Pascual Marquina. Entonces, sin más, profe, vamos a entrar un poquito en el texto, en este libro de 1919, publicado prácticamente un año después de la revolución de octubre. Ese contexto y el personaje también de John Reed. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Este libro, John Reed, este libro es el primer recuento conciso, cerrado, perfecto, de lo que pasó en octubre del 17 de la revolución rusa. Y a través de ese libro el mundo entero pudo darse una idea de lo que había pasado porque había informes de prensa. Recordemos que en esa época no había internet, no había vuelos en avión, no había telégrafos y de casualidad, todo era por barco y por tren y muy lento y encima había una guerra mundial. Entonces, la aparición de este libro fue como una respuesta bien global y bien certera a eso. Cuando John Reed, que era norteamericano, estaba en Rusia la primera vez y salió, Trotsky lo había nombrado embajador honorario para que no lo detuvieran en la frontera, etc. Pero Lenin tenía desconfianza, no había hecho el libro todavía, le dijo, no vas a nombrar embajador honorario nuestro a un señor que trabaja para el capitalismo y trabaja para nosotros. Le dijo, bueno, me parece que el ciudadano nos echa una broma. Y Trotsky dice verdad y le quitó el cargo embajador. Pero cuando se publicó el libro y regresó, Lenin, que no era muy generoso, era muy frío, dijo, recomiendo de toda mi alma, con toda mi alma la lectura a los trabajadores del mundo. Y todavía hoy en día sigue siendo cierto. Si alguien quiere saber qué pasó ahí, léase este libro, que es bien completo. Este no es un reportaje que fue hecho, sino fue las notas que él iba tomando a lo largo de su permanencia, que luego fue a Estados Unidos, las trabajó en dos meses, se sentó, puso todo en orden y mostró. Y ahí hay, supongo, 200 mil documentos, no es un cuento de pasión, es data, aquí hay datos, bien interesante. Entonces ese libro determina, para los que quieren saber lo que pasó, ahí. Bien, y no es fácil entenderlo porque recordemos, Rusia es un país más atrasado de Europa, y Rusia es un país gigantesco, incomunicado. El ferrocarril transsiberiano que va de Moscú hasta el Pacífico, hasta la de Bola de Gustok, tiene más de 9 mil kilómetros, que es la distancia que hay entre Caracas y Moscú. Es decir, que eso es enorme. Y en ese país atrasado, el capitalismo llegó tarde, llegó a finales del siglo XIX, en principio del siglo XX, y se empezó a desarrollar porque ahí había recursos, materia prima en cantidad de recursos para todo, y un gran campesinado pobre que acababa de ser siervo, y que es muerto de hambre, que era perfecto para tener obreros mal pagados. De manera que la inversión en Rusia y los negocios en Rusia fue la gran moda del principio del siglo XX. Todo el mundo en Francia iba a invertir ahí. Pero Rusia tenía varios problemas. Tenía el problema de que se le congelaban los mares para las exportaciones, fue a pelear con Japón en el 2005 para abrirse el camino al Pacífico, perdió la guerra con Japón. Eso produjo la primera revolución en Rusia. Y en el 17, en plena Guerra Mundial, ya un país muy atrasado no podía resistir la presión de la guerra. Y en el 17 empezó a desarmarse el frente. Todo lo que es la burguesía no aguantaba más. Las fábricas cerraban porque los capitalistas internacionales ya no podían obtener beneficio. Los trabajadores estaban en el frente, los campesinos estaban en el frente, no había quien comprar, no había manera de exportar debido a la guerra. Cerraban la fábrica, había millones de desempleados, los frentes se caían, los soldados fusilaban a los oficiales, había indisciplina. Llegó un momento en que se dio la revolución. La primera revolución burguesa que fue que los capitalistas y los burgueses, con los partidos de ellos, hasta partidos socialistas, le retiraron el apoyo al SAR. Febrero de 1917. Febrero de 1917. Y luego el Estado Mayor, como el SAR no era un gran guerrero, y el pueblo lo miraba feo y desprestigiaba hasta la Fuerza Armada, no lo apoyó y el SAR renunció en febrero. Y empieza la revolución. Pero lo que quieren hacer es reemplazar al zarismo, que es la monarquía esa de toda la vida, por una república parlamentaria burguesa. Entonces, es quitarle el poder al SAR para dárselo a los burgueses. Pero la situación es caótica, es un caos que está ahí. Y en ese caos, empiezan los partidos revolucionarios de izquierda a seguir su agitación, pero no estaban muy claros si apoyaban al gobierno este, que había nacido, el nuevo gobierno que estaba ahí, si lo apoyaban o no lo apoyaban, cuánto lo apoyaban, participaban con él o no. Hasta que llegó Lenin y dijo, aquí no se apoya nada, este tipo no sigue para nada, el lío sigue, el caos. Y en abril llega Lenin, la primera semana de abril, 8 mil soldados desertaron, según las cifras del gobierno del Estado Mayor ruso. Ese es un desastre total. Y Lenin dijo, nosotros no vamos a darle vida, a darle respiración artificial a este gobierno, lo vamos a terminar de tumbar y vamos a darle el poder a los trabajadores. Eso es una loquetera en esa época, decirle, ¿cómo? En un país atrasado que apenas está entrando al capitalismo, tú quieres hacer socialismo. Hasta la gente del mismo partido bolchevico estaban en contra. Pero seguí insistiendo y poco a poco, aunque era minoría, los trabajadores, los soldados, porque ellos pedían paz, basta de guerra, hacemos la paz con todos los países, repartimos la tierra a los campesinos y el poder a los obreros, a los trabajadores. Y con eso fue ganando, 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 hasta que en octubre o noviembre se da la revolución. Eso está aquí en este libro. La consigna que levanta Lenin cuando regresa a Rusia es paz, pan y tierra, que de alguna forma recoge las inquietudes de todo ese pueblo explotado y dominado en la Rusia zarista. Entonces, estamos estudiando un texto en el cual John Reed, norteamericano, periodista, recoge todos los eventos que transcurren. Nos has comentado brevemente sobre la figura de John Reed, pero quizás sería bueno que lo dibujemos en la historia, también sus trabajos previos y concretamente cuál fue su compromiso con la revolución de octubre. Bueno, John Reed era hijo de una familia bastante bien acomodada en Estados Unidos, estudió en Harvard, pero era medio poeta, era hombre con inquietudes sociales y en vez de graduar, salir de Harvard y dedicarse a ir a Europa, a pasear a su decadencia por París, no, se interesaron las luchas, las luchas en los Estados Unidos, la revuelta de los obreros de la seda en Newark, empezó a combatir y empezó a hacer tratar, bueno, ¿qué pasa? Que la gente no se entera de los problemas que hay dentro de los Estados Unidos. Llegó a organizar un gran encuentro en Nueva York, 25 mil personas fueron, y él trabajaba para periódicos de izquierda, y luego una vez se fue como corresponsal a México y fue a cubrir una cosa que los norteamericanos ni sabían que existía, que era la Revolución Mexicana, en la Revolución Mexicana él fue a cubrirla, ¿y cómo hizo? Bueno, logró sartear las entradas, le dijo a Villa que él tenía la confianza de Herst, el gran editor, y a Herst le dijo que tenía la confianza de Villa, y total se fue ahí y escribió unos reportajes maravillosos, que se llama, están resumidos en un libro que se llama México Insurgente, México Insurgente es un libro maravilloso, pero después de eso nadie lo quiere mandar para Rusia, no es que sea un corresponsal, pero él se va, y debo decir que irse para Rusia en esa época, bueno, había aviones, era toda una epopeya, y había que agarrar un barco a Nueva York, había guerra, irse por Noruega, por Suecia, por Finlandia, y llegar a un país que no hablaba ruso, aprendió ruso en esos días. Y cuando el libro se llama Diez días que estremecieron al mundo, en realidad no solo, él habla de los diez días, del golpe, de la toma del poder, pero va contando todo el proceso que se va a dar antes y después de los diez días. Ahora, el personaje va a morir en Rusia, muere en el 20 en Rusia, pero es un personaje bien carismático porque está comprometido con la revolución, y todo el mundo le dice, sí, pero ese es un libro donde él tiene su corazoncito, no es un libro neutral, no, decía, yo no soy neutral, pero los hechos son los hechos, es decir, además hay muchos documentos aquí que él cita, de manera que está comprometido, tiene su corazón a la izquierda, pero es riguroso como periodista, no puede decir que aquí hay mentiras, ni embustes, ni nada, está todo bien preciso. Y lo criticaban por eso, decía que era un apasionado, que era un militante, pero muestra cómo se hace un periodismo sin fingir que tú eres neutral. Sí, el libro, o sea, no solo el libro, sino la vida de John Reed, es un gran ejemplo del papel del periodismo comprometido a la hora de hacer crónica, también como testigo de la historia. Cuando ve una figura como la de Reed y después la conoce a través de otras películas y las cosas que se han hecho sobre él, recuerda un poco o trae a colación esa discusión sobre el papel del periodista, cuando es un periodista que hace una crónica desde ese nivel de compromiso, también de la importancia de tener hoy en día, gracias a su osadía y a todo lo que hizo, que lo llevó a llegar hasta allá, tenemos hoy en día este documento que lo pueden seguir leyendo cada nuevas generaciones y es una invitación a los periodistas del mundo también, a reflexionar sobre su papel como testigos de la historia y sobre su papel en lo que plasman para el futuro. Además, el hecho de que un periodista, que no sea del país, haga un trabajo sobre un país, siempre es interesante porque logra, a veces, dar una idea de que los que estamos en un país determinado no logramos ver porque estamos familiarizados con eso. Yo recuerdo la película esta, La Revolución no será transmitida, de la muchacha irlandesa, que uno ve la película y ve lo que ella veía, cómo nos ve y dice, no, claro, así es que es, pero uno no lo ve. Chávez saludando a todo el mundo, ¿Cómo estás tú? ¿Qué ha pasado a los soldados? Que eso es una cosa que no se ve en ningún lado del mundo, solamente Chávez lo hacía, que se paraba a hablar con los soldados, y uno está acostumbrado, le parecía normal, pero cuando tú lo ves en una película hecha por un extranjero, dices, mira, mira, qué interesante, mira cómo, esa visión, y él aquí lo hace con mucho humor, con mucho cariño por ese pueblo, jugándose al pellejo, y tú ves que logra una cosa que ni siquiera yo he visto después en las publicaciones rusas de la Unión Soviética, se han hecho muchas historias, la enciclopedia soviética sobre eso, pero el mejor resumen, el más pequeño, es esto, es el libro que, bueno, hay muchas versiones, aquí tenemos una gruesa, una más pequeña, otra más chiquitica, y una en tablet, así que, el diez días que se menciona el mundo, aquí hay diez días, aquí hay ocho, aquí hay seis, aquí hay cuatro, pero no, es verdaderamente, y el personaje es un personaje maravilloso, hay una película que se llamó Ritz, ¿se acuerdan de la película? Ritz. Ritz. Rojos. Rojos, que eran con Warren Beatty, y unas, ¿cómo se llama? Diane Keaton. Diane Keaton, sí, y Warren Beatty, de los setenta y pico la película, que bastante, es bastante, para ser hecha en Hollywood, se ven bastante bien los trabajos que pasaban. Una de las cosas que me parece más excelente de este trabajo, también, es cómo captura tantos detalles, parece que John Reed fue omnipresente, presente en la Revolución de Octubre, y muchas anécdotas, es muy rico en historias. Eso me parece importante porque muchas veces cuando se cuenta la historia de una revolución como la Revolución Venezolana, se cuenta con unos pocos elementos, y se pierde la efervescencia popular que es tan importante. Aquí hay muchas historias de lo que pasa en la calle, conversaciones, entonces ese tipo de detalle, y los elementos populares que no son precisamente los gran actores o individuos de la historia, también entran en la crónica de John Reed. Y además, cita documento, el 30 en un mítico de representantes de todos los regimientos de Petrogrado, se adoptó la siguiente resolución, y cita la resolución que adoptaron los regimientos de Petrogrado. La guarnición de Petrogrado no reconoce ya al gobierno provisional, nuestro gobierno es el soviet de Petrogrado, no obedeceremos más órdenes que las que emanen del soviet de Petrogrado por conducto de su comité militar revolucionario, que es lo que había fundado Lenin, Trotsky y Antonovio Osellenko. Entonces tú dices, citas eso, y dices, bueno, eso fue lo que la gente escribió, oye, qué impresionante, mira cómo hablaban los soldados, porque es una resolución. Y a la población de Petrogrado, citas, va citando, la guarnición de Petrogrado no permitirá violencia ni desorden, y va contando todas las cosas, va contando, por ejemplo, que en ese momento de la revolución había gente que se llevaba la comida, por barco seguramente, a la frontera que quedaba ahí mismo, es decir, contrabandeando la comida para que la gente se moría de hambre. Y tú dices, Dios mío, pero eso me parece familiar, aquí nos pasa también. Que había gente que se llevaba la comida contrabandeada para el extranjero. Y tú vas viendo que son detalles y cuentas, sintetiza además toda la manera, sintetiza los problemas que había. Por ejemplo, el 27 de noviembre, un comité de cosacos, los cosacos en Rusia eran lo que hacían la represión, eran las tropas de élite, y además eran todo un pueblo, una comunidad, una nación separada entre rusas. El 27 de noviembre, un comité de cosacos se presentó en el Smolny, y el Smolny era un instituto de señoritas, como decía el San José de Tarbes, un gran pero enorme, donde se educaban las niñas de la nobleza, y como ya no había gobierno o nada, lo tomaron los, lo tomó el gobierno, lo tomaron los soviets, y se hizo, aparte de los soviets de Petrogrado, que era la sede, los soviets de toda Rusia, y los partidos tenían ahí su oficina. Ahí yo vi la oficina de Lenin, era impresionante, esa gente trabajaba con unas condiciones, olvídate de un telégrafo, eso era simplemente papel, lápiz y parácter. El 27 de noviembre, un comité de cosacos se presentó en el Smolny para ver a Trotsky y a Lenin. Preguntaron si era cierto que el gobierno soviético no tenía la intención de repartir las tierras cosacas entre los campesinos de la gran Rusia, ¿le habían dicho eso? ¿Están asustados? ¿No van a quitar la tierra? No, respondió Trotsky. Entonces los cosacos se deliberaron. Bien, dijeron. Pero es que el gobierno soviético tiene la intención de confiscar las tierras de los grandes propietarios cosacos y repartirla entre los cosacos trabajadores. Y Lenin le respondió, eso es cuestión vuestra. Nosotros apoyaremos a los cosacos trabajadores en todas sus acciones. Es decir, ustedes tienen que decir eso. El mejor método es que comencéis por constituir soviets cosacos. Entonces podéis estar representados en el SIC y en el gobierno soviético se convertirá de esta manera en vuestro gobierno. Y los cosacos regresaron y reflexionaron profundamente acerca de estas declaraciones. Dos semanas más tarde, Caledín recibía una diputación de sus tropas. Nos promete usted, y Caledín era el jefe de los cosacos, que era contra revolucionario. Nos promete usted, le preguntó la delegación. El reparto de los bienes de los señores terratenientes cosacos entre los cosacos trabajadores antes de la muerte, respondió Caledín. Un mes más tarde, viendo cómo su ejército se disolvía ante sus ojos, Caledín se saltó a la tapa de los sesos. ¡Pum! El peligro cosaco había terminado. Esa es la manera, como cuenta él rapidito, cómo el problema del equilibrio de los cosacos, que eran de derecha, tradicionalmente, vuelven y pasan a la revolución. Eduardo, tenemos que ir a un corte. Estamos aquí, en Escuela de Cuadros, estudiando los 10 días que estremecieron el mundo. Ya volvemos con más de este programa. Para el impulso revolucionario. Estamos de vuelta con el programa Escuela de Cuadros. Hoy estamos conversando con Eduardo Rote sobre el libro de John Reed, Los 10 días que estremecieron al mundo. Y hemos venido hablando sobre el libro, hablando sobre la propia vida de John Reed. Y cuando uno lee este texto fantástico, hay una cosa que salta y que es muy interesante, que es cómo confluye, por un lado, toda la actividad eufórica en la calle, en las situaciones de convulsión social y de distintas situaciones, enloquecidas también, de todo lo que ha venido pasando a lo largo de ese año. Y por un lado, ¿qué pasa todo eso? Por otro lado, hay asamblea, hay encuentros, hay una cantidad de discusiones sobre la toma o no del poder, la organización política. Y es interesante cómo confluye en tiempos revolucionarios toda la dinámica social y al mismo tiempo las discusiones políticas, la organización, el pensar la toma del poder, los distintos sujetos. Y eso lo recoge John Reed de una manera fantástica, esa forma de ir uniendo como un collage de situaciones que es impresionante. Pero síguenos contando. Él habla de, por ejemplo, estar sentado en la puerta de la esquina y entre la esquina hay unos señores, unos estudiantes y unos hombres de negocio y unos comerciantes que están ahí discutiendo. Y todo, él citó los escuales de la época. No, esto se acabó, aquí viene Kerensky y va a poner orden aquí, vienen los alemanes, aquí ojalá vengan los alemanes para que acaben con todo esto. Esto es el colmo, no sé qué. Él cita todo lo que va viendo. El taxista que le quiere cobrar 20 veces más de lo que es. Se va para el frente, se van al frente en una comisión con dos comisarios, con dos ministros del gobierno y en el camino y en el camino al frente se pincha un caucho en la ciudad todavía y no hay una gente. Uno dice, yo voy a parar un carro, vamos a confiscar un carro porque no tenemos repuesto. Y viene un camión y le dice, párate, no sé qué, una camioneta y un soldado en la camioneta le dice, dame el carro. No, yo somos los comisarios del pueblo y el jefe me irán a matar porque aquí llevamos munición para no sé dónde. Hasta que pasó un taxi y en el taxi iba un señor, un italiano muy elegante, bajaron al italiano, quitaron el taxi, vámonos. Y luego en el carrero se van, los dos ministros del gobierno se encuentran que hay una salchicha en hambre, si hay una salchicha que vendían en la carretera y se bajan y uno tiene plata y el que los acompaña que es un norteamericano, un periodista, es el que paga las cosas. Y tú dices, todo ese universo con anécdotas de todos los bandos, no hay nada que él esconda. La contradicción, las dificultades, los errores, todo eso va habiendo. Y los problemas, dice Trotsky, que se había trasladado al Ministerio de Negocios Extranjeros para hacer traducir el decreto sobre la paz a los idiomas, porque hace un decreto de la paz, Rusia ya no está en la guerra, nos salimos de la guerra. Hagan ustedes lo que le da gana, nosotros no queremos estar en la guerra, la guerra mundial. Y entonces tiene el decreto y quiere hacerlo traducir en todos los idiomas y se va a la cancillería y cuando llega a la cancillería recibió en su cara la dimisión que le lanzaron 600 empleados. Los 600 empleados de la cancillería, escuario, le dijeron a nosotros renunciamos, no hacemos nada. Dice, Shlyapnikov, comisario del trabajo, ordenó a los empleados del ministerio que se integraran a sus puestos en un plazo de 24 horas, parece pedecer, bajo pena de perder sus empleos y los derechos a la jubilación. Solo los conserres obedecieron. Entonces dice, algunas secciones del Comité del Especial del Suministro suspenderon la actividad antes que suministrarse a los bolcheviques. Nosotros no trabajamos, nos vamos en huelga, pero no vamos a hacerle caso a los bolcheviques. Tú ves, la reacción, la derecha, la confusión y el intermedio no es lineal, no es una cosa así como esquemática, es toda la vida de lo que hay en una sociedad, los diversos niveles de conciencia, diversos niveles de organización. Eduardo, en estas imágenes que tenemos, que estamos pasando, se ven imágenes de soviets, imágenes también de las grandes marchas que se dieron en la calle, además de, bueno, también estilos de la gran película Octubre, sobre la cual, de Eisenstein, sobre la cual, que está basada sobre precisamente el libro de John Reed. Entonces, yo querría que trabajésemos un poquito la cronología de ese 17, ¿no? Tú has mencionado, por supuesto, que en febrero hubieron unos levantamientos y turban, hay una suerte de revolución burguesa que no se llega a completar, se instala un gobierno transicional. Si nos puedes comentar el auge que se expresa en todas las reuniones, por ejemplo, de los soviets, ¿qué eran los soviets, por un lado? Para que los compañeros y compañeras que nos escuchen conozcan lo que eran los soviets. ¿Cómo crecieron enormemente los soviets? ¿Y cómo se fueron desarrollando esos procesos, digamos, entre febrero, marzo, abril, por allí? Bueno, los soviets nacieron y los soviets no es un invento de una intelectual izquierda, ni un comunista, ni el E, ni otros, los soviets lo inventaron los trabajadores de Petrogrado, para empezar. En el 1905, cuando la guerra ruso-japonesa, había crisis, había problemas, empezaron, y como el gobierno del SAR, que era muy represivo y la policía no permitía a los sindicatos radicales, los sindicatos que había eran cuatro o cinco y eran sometidos al gobierno, entonces inventaron esos consejos, en ruso, soviets significa consejo, consejo de trabajadores, y esos consejos de trabajadores se organizaron y formaron un gobierno, que es un gobierno ruso en el 5, y luego se volvió a repetir en el 17. El 17, está en situación bien incómoda por la guerra, por la crisis, la guerra empieza en el 14, lleva tres años, estamos en el 17, pero ocurre en febrero una cosa especial, es el Día de la Mujer, y eso es importante, se verlo, muchas se lo olvidan, que la revolución rusa empezó por una actividad del Día de la Mujer, las mujeres de izquierda, aclaremos la cuestión del calendario, para nosotros un 8 de marzo, para nosotros un 8 de marzo, pero en este caso era el febrero para ellos, las mujeres, el Día de las Mujeres manifiestan las feministas, que eran de los partidos de izquierda, claro, manifiestan, y hay muchísimas mujeres en las colas para comprar pan, para comprar aceite, y entonces la mujer de las colas se pega, dice no, vengan, hay una gran marcha de mujeres, pero además hay una fábrica, la fábrica Putirov, que es una enorme fábrica con 25 mil obreros, la han cerrado los dueños, porque como ya no pueden exportar, no tienen manera de salir de la mercancía, cierran la fábrica y todos los obreros para la calle, entonces son 25 mil obreros en huelga, en huelga no, votados, que se juntan a estas mujeres y marchan y se prende el relajo en la ciudad, la conmoción social en la ciudad, ante eso es que el SAT renuncia y nace el gobierno provisorio, que es un gobierno liberal, burgués, con algunos socialistas conservadores, conciliadores y va a intentar el gobierno, no sabe qué hacer, porque tiene que parar la guerra, no quiere parar la guerra, no quiere parar la guerra porque Rusia es aliada de Inglaterra y de Francia, pero los soldados están obstinados, quiere arreglar el problema del campo pero no quiere hacer la reforma agraria y así en ese plan está todo que sí que no y empieza a descomponerse toda la situación y los partidos a manifestar y hasta que de repente la derecha dice no, esto fue un experimento malo, la extrema derecha dice esto fue un mal experimento, esto no nos conviene, el pueblo sigue alzado, hay que poner orden y la extrema derecha decide dar un golpe de Estado contra ese gobierno liberal y ese golpe de Estado se lo encomiendan al general Coronilov y el general Coronilov se lanza con sus divisiones las divisiones de la muerte, los cosacos se lanzan con sobre Petrogrado pero los obreros que saben para dónde van estos van a acabar con Petrogrado desvían los trenes entonces el tren lo desviaban y lo mandaban por una vía que iba a perderse en medio de la estepa y se acabó la línea y qué hacemos aquí ahí yo no sé y el maquinista salió corriendo quedan así y otros pueblos la gente simplemente venían con y quitaban las vías de los trenes para que los trenes no pasaran de manera que el golpe de Coronilov que fue en julio ese golpe se acabó pero cuando venía el golpe encima los obreros de Petrogrado le piden al gobierno provisorio que les dé armas para defender para defender el gobierno y se les dan armas no solamente vieron soldados ahora estaban los obreros armados en julio entonces hay un movimiento que dice de los obreros hay un movimiento de los partidos de los obreros en general muy confuso que dice vamos a tumbar gobierno ya la derecha ahora vamos a seguir para adelante eso eran por cierto 25 mil hombres bolcheviques sobre todo armados eso tiene un impacto enorme pero Lenin dice Julio no nosotros no podemos tirarnos a loqueteras como al gobierno como ya va a calma vamos a parar eso no 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 vamos todavía no está dadas las condiciones hay que organizarse mucho mejor antes de dar hay que pensarla bien y organizarla mejor porque no es que nada más que vamos a tirar y entonces saca el gobierno y entonces pero la gente no le hace caso y se lanzan y Lenin dice bueno intentamos pararlo pero si no lo podemos parar vamos con ello tampoco es así y se lanza entonces en julio después de julio empieza el gobierno el movimiento por supuesto si avanza un día al día siguiente no saben que hacer ahí ahora no tienen plan no tienen organización y al tercer día como el Caracaso una cosa así que se acaba y se muere por sí solo pero empiezan a acusar a Lenin de espía alemán de que es el culpado el gobierno transicionado entonces Lenin de Guides que ha esconderse y empiezan a procesar a 200 bolcheviques y por ahí va pero ya Lenin ha llegado en abril el mensaje de Lenin empieza a pegar en las masas empieza a funcionar en este circuito estos son los únicos que proponen algo radical y claro porque este gobierno no sirve entonces empezaron poco a poco a ganar hasta que finalmente controlan el congreso los únicos y una de las cosas que me parece más importante de hecho tiene mucha vigencia para nosotros aquí en Venezuela con desafíos que tenemos desafíos internos que tenemos es que el partido bolchevique fue bastante democrático hay muchos debates como dijo Manuel hay asambleas hay debates y hay dos todo el mundo está impresionado por los dos grandes virajes que hizo Lenin el viraje en abril cuando llegó Lenin y dijo que tuvieron que no dar apoyo al gobierno provisional y el segundo viraje que es en septiembre y en octubre cuando Lenin dice que ahora tenemos que tomar el poder pero en los dos casos Lenin tiene que convencer él no simplemente dice que es así tiene que entrar en un juego de debatir y convencer y también muchos de los deciertos de partido no son precisamente de Lenin por ejemplo la formación del comité revolucionario militar es producto de subordinados que actuaron con algo de independencia todo el mundo cree que el partido de Lenin fue el partido de que hacer que se describe en que hacer pero de hecho fue más complicado con mucho más caos y una capacidad de gestionar el caos que cree que es una clave del éxito de las revoluciones que hubo debate hubo posibilidad de actuar con algo de independencia para muchos cuadros y así lograron mantenerse en contacto con las masas que me parece bastante importante claro porque siempre él decía las masas están adelante del partido y el partido está delante del comité central y el comité central adelante y esa es una cuestión que tú mantienes ahora ¿qué es lo que pasa? cuando Lenin llega en abril le dice ningún apoyo al gobierno provisorio todo el mundo le brinca está loco que quiere el socialismo ahorita incluso Pravda que es el periódico de su partido le dice eso no puede ser eso y empiezan dentro del partido y él escribe las tesis de abril donde dice esto tiene que ser por esto y por esto y dentro del partido hay gente que no están de acuerdo incluso la gran mayoría de la dirección no está de acuerdo y él dice bueno si ustedes no están de acuerdo yo voy con los obreros de Kronstadt con los marinos de Kronstadt y a las fábricas y con ellos vengo si empiezan a discutir lo que tú dices había una discusión había ese tipo de democracia de agitación y así va a pasar a lo largo de todo el proceso que se van a discutir las cosas porque yo tengo mucha desconfianza cuando hablan de unidad si hay que mantener la unidad ese partido era un partido unitario pero tú no puedes sacrificar la divergencia de opinión a nombre de la unidad porque entonces se convierte en una sola línea y si la línea se separa del pueblo queda flotando en el espacio como un satélite tiene que haber divergencia y las masas tienen que tomar posición y equivocarse porque es mucho mejor la equivocación de una gran masa que se equivoque y corrige que los aciertos de un genio que manda ya sea presidente secretario del partido quien sea por eso esa es una dinámica que aquí se ha mantenido y ha funcionado cuando Chávez me acuerdo que había divergencias de opiniones y así hay que conservarlo pero siempre hay una tendencia en todos lados a la dirección cerrada y en la revolución rusa el comité militar revolucionario no lo inventó Lenin que estaba más ni troz que siquiera estaba Antónimo Vasellenko que dice bueno aquí hay que poner orden a la cuestión militar para que el regimiento de Petrogrado vamos a hacer un comité que maneje esto y eso es contra soldados porque siempre la organización de base que es la que maneja la realidad la calle los hechos que están ahí tiene mucho más que aportar que los teóricos los teóricos saben para dónde es la cosa pero cómo llegar lo sabe la gente que está en la calle ahí ese año esos meses que es lo que hemos venido lo menciona Cris lo mencionas tú es como interesante la forma no sólo como Lenin sino como el partido se relaciona con las mayorías empobrecidas y la mayoría de estos sujetos los soldados los campesinos los obreros del pueblo ruso para conformar construir un partido mayoritario también como conquistar esa construcción hegemónica y lo hace en un conjunto de discusiones de debates de acercamientos de irse encontrando con los distintos sujetos explicarle a los soldados darle discursos a la gente acercarse y además participar activamente en un proceso de debates donde la última palabra no la tenía necesariamente Lenin o no la tenía necesariamente incluso los bolcheviques creo que es un digno una digna elección de ese año por un lado pero por otro esto que mencionabas de los sucesos de julio del intento de toma del poder que los bolcheviques no consideraban que había condiciones pero que si se daba pues ellos no iban a dejar que fuera una situación errática habla también sobre el compromiso del partido con el pueblo ruso hasta el final dice bueno si la gente decide que aunque nosotros consideremos que no es el momento que hay que tomar el poder bueno el partido asumirá su posición y su papel histórico de ir para que no sea una cosa anárquica y desordenada y es otra elección también de cómo se fueron dando las cosas en ese año y cómo actuó y cómo debe actuar un partido revolucionario y una dirigencia revolucionaria en la escucha y en el diálogo con su pueblo de hecho completamente de acuerdo supongo que Eduardo también tiene algunos comentarios sobre eso tenemos que ir a un corte ese comentario quedará para nuestro último segmento aquí en Escuela de Cuadros estudiando los 10 días que estremecino en el mundo ya volvemos con más de este programa estamos de vuelta con Escuela de Cuadros en esta ocasión seguimos discutiendo el libro los 10 días que estremecieron al mundo de John Reed y habíamos hablado en los segmentos anteriores sobre las distintas características del libro los sucesos de ese año y bueno es hora de entrar también en los 10 días que estremecieron al mundo y cómo se fue dando cronológicamente todos esos sucesos antes de eso quería mencionar también porque habíamos mencionado Lenin y su rol que después de ese periodo en julio de los días de ira las insurrecciones etcétera Lenin producto de la represión por parte del Estado del gobierno transicional se tiene que ir se tiene que ir y está hasta el momento justo hasta unos días previos a la revolución de octubre está en el exilio entonces bueno allí retomemos ese momento a partir de julio pero sobre todo centrándonos en los días de octubre noviembre bueno Lenin lo acusan lo acusan ahí detienen a 200 bolcheviques acusados de ser espías de los hechos de julio y él está en una casa discutiendo con nosotros diciendo yo soy abogado voy y me presento yo me defiendo yo mismo y le decía no tú eres loco te van a matar te pueden matar y estando en esa discusión la policía ya en el edificio yo estuve en el edificio insólito un edificio que era un edificio en la época muy acomodado de una amante de un sarnos pero es un edificio por piso ellos están en un piso y en ese momento que llega la policía la policía la policía hay una escalera de servicio y los policías no se les imaginan nunca que yo que alguien se pueda salir por la escalera de servicio porque como están acostumbrados a tratar con señores políticos pues Lenin y nosotros se van por la escalera de servicio que va a dar al patio y caminan 11 kilómetros de la noche por la noche y llegan a una pequeña estación no a la de Finlandia con la cogen un tren que termina de llevarlos hasta un amigo de Finlandia que tienen una casa y cerca de la casa ponen una carpa y Lenin vive en una carpa y se afeita primero se afeita y no va a aparecer sino hasta los día a día va a volver pero va a volver a esconderse se esconde en una casa que es donde hay un famoso balcón donde la gente lo viene a buscar y al finalmente cuando ya está el comité militar funcionando Lenin no estaba no había ido el Smolny el Smolny está funcionando le dicen a Lenin bueno aparece y Lenin va con un camarada que era finlandés por cierto que era su guardaespaldas que dijo cuídelo el tipo andaba con el Raúl en la mano se van caminando hacia el Smolny que es una cosa bien interesante y llega Lenin no tiene barba como lo conocemos hay una foto de él que es calvo con una gorrita y sin barba se le ve la cara redonda y entonces y llega el Smolny y pasa y cuando va subiendo por la escalera viene Martov y otro menchevique porque estaban todos los partidos bajando y él subía de Prijat que hola el ruso Prijat le saluda porque los conoce y ellos Prijat y cuando llegan se queda así y Martov se dice es Lenin porque nosotros era Lenin y dice estamos perdidos ahora si nos fregamos y Lenin llega unos días antes y que es lo que Lenin ve que todo se juega alrededor del ejército de la guarnición de Petrogrado que eran 60 mil hombres y además a los cuales acusaban ay ustedes están en Petrogrado mientras nosotros estamos en la trinchera y los de la trinchera decían no quédense ahí cámaras cuiden esa vaina llega un momento en que Lenin dice bueno como que vamos a hacer tenemos tenemos los puentes tenemos que tener controlados los puentes los bancos los telégrafos los teléfonos la salida de la ciudad los bancos todo y empiezan a organizar el plan militar de la toma de la ciudad el control de la ciudad pero además de eso hay un problema que es el siguiente si lo hacemos antes quedamos como unos golpistas cualquiera vamos a esperar el congreso de los soviets que son los representantes de todos los trabajadores de los soldados rusos y ante ellos le plantean pero alguien le dice sí pero hay que esperar que ellos voten no lo que hay que hacer es que estén reunidos damos el golpe y luego llegamos aquí tienen el gobierno ve que hacen ustedes con eso y porque le dicen un día antes es muy bemprano dos días después es muy tarde nos pueden echar una broma y efectivamente dan en esos uno de esos 10 días cuando toman el control de petrogrado el control de petrogrado que de una manera muy especial la Corazada Aurora ha estado todo el día disparando disparando salvas balas de salvo bum bum como amenazando aquí estoy yo aquí estoy yo voy a disparar solamente dos balas parece ser dos cañonazos de verdad contra el palacio y la portaleza Pedro y Pablo que está frente al palacio de invierno al otro lado del río viene una comunicación y dice mire somos los soldados de Pedro y Pablo no estamos con ustedes con los bolcheviques estamos con los bolcheviques es decir eso es una cosa de discusión entre unidades militares y efectivamente le dan el golpe toman la ciudad y le presentan eso a los bolcheviques aquí está a ver que van a decir ustedes hay gente que se pone brava y se van del congreso los bolcheviques y dice eso no puede ser y se fueron porque es todo es como él decía sí uno puede ser muy democrático muy formalito pero no vamos a perder la oportunidad vamos a hacerlo y dice ah sí pero es que eso es así como voluntarista bueno y el 26 de julio de Fidel atacando y el 4 de febrero no era un acuerdo de los soviets realmente previo a los días 24 o 25 de octubre no era un acuerdo ir hacia la toma del poder o sea tomar no no había un acuerdo formal de que vamos a tomar el poder se sabía que no que el poder todo el poder debía ser para los soviets no se sabía cómo porque seguía existiendo el gobierno provisorio pero no se había dado la orden yo creo que ahí hay una cuestión de que sí el gobierno el poder para los soviets pero el gobierno era una cosa el poder el poder lo tenían ya las masas el gobierno se sigue existiendo cómo resolvemos ese asunto hay una diferencia pero lo hacen y se lo presentan y hay muchos que no están de acuerdo creo que sí ahí en relación con eso hay una cosa como característica de esos días y de esa 24 o 25 de octubre que el año fue un año particularmente violento o sea fue pero los sucesos previos en julio las protestas de abril la toma del revolucionario de febrero fueron muchísimo más violentas que esta toma definitiva del poder en octubre y eso pareciera indicar también que finalmente en octubre hay como una formalización de esto que ya ocurría que era que los soviets efectivamente tenían el poder y los militares se pliegan al soviet y por eso el enfrentamiento realmente no es tan violento como los como los enfrentamientos previos es el resultado de una gran construcción política que ya efectivamente lo regimiento por regimiento batallón por batallón fuerte por fuerte esas discusiones se van planteando y hay soldados que están en contra y a favor y cambian y se discuten pero los planteamientos de los bolcheviques son los que van a la vanguardia dicen la tierra para los campesinos entonces los campesinos cuando dicen eso se dejaron de tontería aprovecharon el desastre y el desorden que había y empezaron a tomar la tierra y a quemar granja y hacer cosas y tomaron la tierra entonces ante eso vienen los mencheviques y el gobierno y el profesor dice aquí está el decreto para tomar la tierra y el troque se burliza ¿cuál es el decreto para tomar la tierra si ya la tierra está tomada? ustedes vienen tarde vienen a mentir lo hacen porque ya está hecho si no no lo hubieran hecho esa es toda una historia de quién va a la vanguardia en las proposiciones pero exacto es como yo siempre cuento esa anécdota de Hemingway le preguntan a un personaje de Hemingway ¿y cómo fue que usted quebró su negocio? y digo primero poco a poco y después de un golpe y eso es así eso fue primero poco a poco y al final con los 10 días estos famosos que son los que también hicieron el mundo que era tomar y luego viene ahí no acaba la cosa después viene 6 años de guerra civil sí parece que en cierto momento no sé precisamente cuando Lenin dijo que hay que ser tan radical como la realidad o uno puede ser tan radical como los deseos de las masas y eso me parece que si hay una línea constante en el libro de John Reed su opinión o su posición es que el éxito de los bolsheviks tuvo que ver principalmente porque lograron captar los deseos de las masas que los otros partidos no lo hicieron entonces quiero leer una cita que es más o menos al final del libro dice los bolsheviks conquistaron el poder no a través de compromisos con las clases dominantes y sigue la única razón del inmenso éxito de los bolsheviks reside en que cumplieran los profundos y simples deseos de las más vastas capas de la población eso me parece como la la posición de John Reed y me parece cierto ¿no? hemos vivido aquí también si el comandante Chávez hubiera llegado haciendo negocios y aliándose con Copey y con Acción Democrática y con este y con el otro no hubiera sido Chávez y no hubiéramos tenido revolución él dijo no la posición es esta ¿qué es lo que el pueblo quiere? el pueblo quiere salir de esto quiere esto y esto y vamos por ahí y no se bajó de eso incluso me llevó a gobernar un año cuando hicieron y uno decía bueno esta revolución va o no va y cuando tiró las 49 leyes es que eso es lo que el pueblo quería resolución en los seguros en esto en esto en esto y dice ah mira la cosa va en serio el tipo no por eso te digo eso los profundos deseos de la gente ahora la gente quiere una cosa o quiere la otra según las circunstancias en que está en Rusia lo que pasa es que eso estaba una de las cosas que los rusos tienen mucho miedo es el caos porque aquí el despelote en Venezuela el caos bueno si no me voy para mi primo en Guarena y le digo mira pero allá es un país frío invierno el caos significa muchas cosas horribles y no hay nadie que lo pudiera resolver es decir poner orden a aquello pero uno no orden de derecho un orden real ajustado a la realidad que es lo que hace falta dar la tierra a los campesinos paz para los soldados el poder a los obreros eliminar ese gobierno que era totalmente artificial y cero pactos cero pactos esa es la cuestión de la gente muchas veces cree que quiere llegar al gobierno y no al poder y una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder y el poder se logra el único pacto es con los trabajadores con las masas entonces uno puede decir no empiezas a jugar el mismo juego otra vez ay no que sí que es muy voluntarioso que es muy bueno y repito 26 de julio desembarco del grama eso eran 80 personas y el 26 de julio era un grupo pequeño vamos a dar por aquí y Chávez el 4 de febrero con su grupo son gente que sabe que por ahí es el camino y dan un salto hacia adelante y dan un ejemplo y bueno Fidel fracasó el 26 de julio Chávez fracasó el 4 de febrero en el sentido del gobierno pero no en el sentido de ir con la historia que eso es lo que uno ve en este libro que los bolcheviques mantienen firmes su posición sin variar nos queda un minutito dos minutitos ya has mencionado por qué leer el texto y cómo contextualizarlo pero si quieres resaltar dos o tres elementos importantes en cuanto al mismo antes de que cerremos yo creo que yo voy a decir lo mismo que dice Lenin con todo mi alma les recomiendo que lean este libro sobre todo a los jóvenes a los jóvenes que están haciendo política a los jóvenes que están en las universidades este libro uno lo lee es como una película realmente y es divertido porque está lleno de contradicciones y de cosas diferentes pero uno lo sobre todo de los que vieron la película de Warren Beatty Reed vean el libro esa es una pequeña escuela de cuadros realmente gracias Eduardo y también muchas gracias a todos los compañeros y compañeras de Vive que hacen posible este programa les quería mencionar también que el compañero Manuel recientemente ha trabajado una compilación de textos de 1917 de Lenin que también puede acompañar la lectura de este texto en fin nos encontraremos en una próxima jornada de formación y de debate entre tanto pueden descargar todos nuestros programas en Youtube Escuela Cuadros pronto podrán descargar este junto con el texto y que este programa por supuesto se transmite semanalmente en Vive Televisión y también por Alba TV entonces convocándoles al estudio y a la lectura de este y otros textos nos veremos en un próximo espacio de formación de debate hasta la victoria siempre venceremos es cambiar todo lo que debe ser cambiado